Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos sobre una investigación de frontera en torno a la física de materiales cuánticos en dos dimensiones, un área de estudio novedosa que involucra láminas cristalinas con un grosor de tan solo unos cuantos átomos cuyos electrones viven efectivamente confinados a esas dos dimensiones. De ello conversaremos con el físico Rubén Barrera, graduado en la UNAM y con doctorado en la Universidad de Illinois, quien ha tenido una fructífera colaboración internacional con investigadores de vanguardia en su campo de estudios. El doctor Barrera es responsable técnico del proyecto denominado Analogías en la Física de Sistemas Bidimensionales Rotados de Escala Atómica a Escala Nanométrica, que busca entender algunos fenómenos físicos particulares que aparecen en sistemas bidimensionales para investigar de manera profunda el comportamiento de esas estructuras y ampliar la frontera del conocimiento. Y vaya que se dan fenómenos interesantes. Doctor Rubén Barrera, de verdad agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. No, me da mucho gusto estar aquí contigo y con el auditorio. Y fíjate, para hablar de una investigación muy interesante que coordinas, que tiene que ver con estudiar átomos, pero también nanostructuras a nivel de dos dimensiones, es decir, a nivel de lo que podríamos llamar planilandia, es historieta, como si viviéramos en una historieta dentro de dos dimensiones. Háblanos de por qué es tan importante estudiar estas posibilidades. Pues, bueno, es importante porque han causado muchas, digamos, preguntas de cómo se comportan ahora los electrones en este tipo de estructuras y qué diferencias hay cuando están en tres dimensiones. Entonces, un poco, podríamos decir que el fondo de la investigación está en el comportamiento de los electrones en estas estructuras bidimensionales. Y para entender eso, pues lo que es indispensable es la mecánica cuántica, ¿no? El movimiento de los electrones está regido por la mecánica cuántica. Cuando yo pongo electrones en un átomo hay niveles de energía separados y cuando están en tres dimensiones hay bandas donde los electrones se pueden mover, bandas de energía y bandas prohibidas. Y eso es lo que, por ejemplo, eso es lo que dice qué tipo de comportamiento macroscópico van a tener. Si van a ser aislantes, si van a ser conductores, si van a ser superconductores. Todo eso depende de esa estructura de bandas. Y esa estructura de bandas se estudió mucho en tres, yo estoy estudiando en dos, ¿no? Entonces, cómo están estas bandas de las energías admisibles y las energías prohibidas en estas bandas y qué tipo de fenómenos pueden cambiar con respecto a las tres dimensiones. Entonces, eso por curiosidad ha causado mucho impacto. Y en el grafeno, que es una capa bidimensional de átomos de carbono, pues se han estudiado distintos efectos, los efectos de las propiedades elásticas de belleza y todo depende de cómo está la estructura de bandas. Y es lo que se tiene que calcular. Y esto en el grafeno lo encontraron porque fue este motivo de premio Nobel de una manera muy interesante porque era como meter una especie de diurex para sacar esa historieta, esa capa bidimensional. Sí, sí, lo que pasa es que los átomos de carbono en tres dimensiones forman el diamante, ¿no? Que tienes cristalino, estructura muy dura, muy bello, ¿no? Y refleja la luz, pero si ahora ponemos capas de dos dimensiones, que es el grafito, ¿no? Entonces el grafito es gris, es oscuro, es dúctil porque una capa resbala sobre las otras, ¿no? Y lo que se hizo con el diurex, que tú dices, es que se puso el diurex y como son capas que ya están apiladas, se pudo desprender una sola capa, ¿no? Y eso fue... Entonces tienes un nuevo sistema en dos dimensiones con una espesor de un átomo, ¿no? Entonces ahora, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con este tipo de estructuras, no? ¿Y cómo se están usando y cuáles son los usos posibles en un futuro? Porque es muy interesante lo que está ocurriendo con el grafeno. Sí, pero se puede utilizar, se piensa en utilizar en los microcircuitos, ¿no? En todos los escos de los transistores, ¿no? ¿Cómo se puede pensar que va a pasar, cuáles van a ser las propiedades macroscópicas, sabiendo la estructura de bandas, ¿no? La estructura electricidad, pues uno de los problemas que, pues duró muchos siglos sin ser resuelto, es qué diferencia hay entre un aislante y un conductor, ¿no? Y no fue hasta que vino la mecánica cuántica y sacaron esta estructura, donde se pudo discernir qué cosa había para que sea un conductor o un aislante. Pero lo que vino después, y así como se llama la edad de piedra y la edad del bronce y del hierro, yo digo estamos en la edad de los semiconductores, porque ¿qué pasa con los semiconductores? Los semiconductores están entre un aislante y un conductor, pero lo crítico ahí es que yo puedo controlar qué tan aislante es o qué tan conductor es, si le pongo impurezas y le quito impurezas. Entonces hay dos cosas, ¿no? Una cosa es entender el fenómeno y ya entendió el fenómeno, ahora cómo puedo variarlo, cómo puedo controlar esas propiedades, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en estos sistemas, ¿no? En el hermoso libro de ensayos, Los signos en rotación, el poeta Octavio Paz hablaba de que el poema cambia significados a medida que cambia la posición de sus elementos, sus palabras, frases y blancos, se revelan nuevas lecturas. Al rotar estos signos, el poema es un mecanismo de transformación como las células y los átomos, eso es lo que decía Octavio Paz. ¿Qué fenómenos surgen al rotar sistemas atómicos y nanostructuras bidimensionales? De ello conversaremos con el destacado físico mexicano Rubén Barrera después del corte. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, ¿qué nos traes el día de hoy? Hola Pepe, hoy les traigo un tema súper interesante. ¿Sabían que México ocupa el segundo lugar con mayor diversidad de especies de hongos en el mundo? Existen 500 especies de hongos silvestres comestibles y tienen un alto contenido en proteína. Históricamente, por millones de años, los hongos le han dado vida a los árboles, así como alimento y medicina a los humanos. Y como el conocimiento tradicional y el conocimiento científico sobre el reino fungi son complementarios, un grupo de científicas y científicos financiados por el Conacyt intercambiaron saberes en comunidades a través de los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia, mejor conocido como PRONAI. Esto con el fin de investigar las propiedades alimenticias de los hongos comestibles y fortalecer el sistema agroalimentario. El grupo Tlahuica Piecajoe, en el Estado de México, está formado por 500 miembros y es el que tiene mayor conocimiento de hongos comestibles silvestres a nivel mundial. Y además, los hongos comestibles no solo tienen un alto valor nutritivo, sino también compuestos únicos con propiedades medicinales. En México existen 200 de estas especies que han sido resguardadas por las y los integrantes de las 71 culturas madre. Por ejemplo, el shiitake tiene lentinano, que es un compuesto que se usa como quimioterapia orgánica contra el cáncer de colon, y el higroforus rusula se usa para disminuir problemas en personas con SIDA. A su vez, el proyecto desarrolló una biotecnología para que los árboles crezcan con hongos en invernaderos, con una tasa de supervivencia del 80% y fomentar el desarrollo sostenible. Los hongos se producen, sirven de alimento y de sustento económico, y si son de alto valor, pueden exportarlos a otras regiones. Y esta iniciativa también beneficia la economía de las mujeres, quienes pueden cortar, cosechar y vender los hongos. Estoy segura que estas investigaciones continuarán y seguiremos asombrándonos del poder de vida y sanación que nos da la naturaleza en combinación con la ciencia. Qué impresionante esto, la biodiversidad, la riqueza de mundo que tenemos alrededor, solo saber poner el ojo ahí para apreciar lo que ya tenemos. Así es, Pepe. Pues como siempre, te agradecemos mucho tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el físico mexicano Rubén Barrera sobre física de materiales cuánticos en dos dimensiones. ¿Qué pasa cuando rotan y se hacen girar dos láminas cristalinas ligeramente distintas con un grosor cercano al de un cabello humano? Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina finos cristales de átomos o nanostructuras, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica, donde seguimos conversando con el físico Rubén Barrera, investigador emérito de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, sobre una investigación de frontera en torno a la física de materiales cuánticos bidimensionales. Imaginemos dos páginas cristalinas de historieta de un grosor pequeñísimo. Cuando dos de estos materiales se apilan uno sobre el otro con un pequeño ángulo de giro, aparecen los llamados patrones de Moiré, estructuras que resultan de la superposición de dos cristales ligeramente distintos. Esto también puede lograrse con cristales que imitan a los sistemas atómicos, pero que se conforman de nanopartículas. Entonces, estamos ante la física de Moiré por su parecido a la superposición de patrones que se da en las telas de Moiré. Estas aparecían originalmente en seda. Y esto, de alguna manera, es una analogía que permite explorar el cambio de las propiedades de estas estructuras, de estos materiales, que se puede dar simplemente con un ligero cambio de ángulo de rotación. Y en este marco, habría que hablar entonces de que esto lo estudian en estructuras atómicas, pero también en nanostructuras. También, sí. Entonces, es un poco el proyecto que nosotros teníamos con CONACIT, o que tenemos, o todavía ya lo alargaron un año. Qué bien. Es hacer una analogía, y hay lo que llaman metasuperficies, que es un sustrato donde tienes nanopartículas de distintos elementos en distintas formas, ya sea periódicamente, en estructuras periódicas o desordenadas, y ver qué propiedades ópticas o qué propiedades eléctricas pueden tener estas nanostructuras. Y entonces, teníamos en este proyecto tratar de ver las analogías a nivel atómico y a nivel nano, nanométrico. Qué tipo de posibilidades abren. Sí. Y en este marco es muy interesante que entras a lo que se llama la física del moiré. Sí. Hablemos de ello, porque me parece que es algo muy interesante. Sí, el moiré, ahí estoy volviendo. El moiré, pues viene del francés, de las sedas, que están muy ridiculadas finamente, y cuando entra la luz se ven patrones y hacen distintos patrones que todos hemos visto. Entonces, un poco la idea que surgió, una década o una cosa así, es, ahora, ¿qué pasa si estos materiales 2D, o estos materiales planos, ponemos uno sobre otro, ¿no?, se apilan, eso es un paso, pero otro es, ¿qué pasa si giro un material uno sobre otro? Si los rotamos. Si los roto, ¿no? Entonces, un poco la idea es ver qué sucede, ¿no?, cuando se rotan. Y todo está otra vez, ¿qué le pasa a la estructura de bandas, de los electrones, cuando yo roto? Y cómo dependen del ángulo, la rotación y de la separación de una capa con otra, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea y, pues, ha tenido, ha causado mucho interés, ¿no?, en la comunidad este tipo de problemas y nosotros queríamos meternos en eso a nivel, tanto a nivel teórico como a nivel experimental, ¿no? Y eso es, la cuestión del nivel experimental es muy compleja. Sí, porque me imagino que además, pues, ahí habrá materiales que de esta manera, al rotarlos, nos dan ciertas propiedades que no estaban ahí en el juego. Bueno, el ejemplo, digamos, primero que salió es cuando tenías grafeno y lo rotabas 1.1 grados, se volvía superconductor, por ejemplo. La estructura de bandas cambia y se vuelve superconductor. Y si lo rotas 1.8, ya no, ¿no? Entonces, bueno, no estoy diciendo los números así. Sí, sí, no, pero es interesantísimo. Pero que hay ángulos especiales en todo eso. Entonces, eso dio mucho lugar a esta cuestión. Bueno, ¿y qué pasa con otras estructuras que no sean el grafeno, que sea el disulfuro de molibdeno u otros materiales? Cuando se rotan y tratar de encontrar. Y hay dos parámetros importantes aquí, la separación entre las capas y el ángulo de rotación. Y tienes muchísimas posibilidades de cosas. Y explorar todo eso es un poco lo que... Que se van a sorprender, se van a sorprender con lo que también se va a encontrar. Porque algo que me parece muy interesante es, tú estás hablando de algo que has estudiado también hace mucho tiempo, que es las posibilidades de los superconductores. Que estamos hablando de una fricción, de un flujo de energía sin fricción. Y esto da unas posibilidades fantásticas. El problema es cómo lograr la temperatura ambiente. Claro, sí. Son temperaturas muy bajas, ¿no? Y ya los de alta temperatura es, pues, el nitrógeno líquido, una cosa así. Que sí se usa, ¿no? En los... En el CERN, ¿no? Sí, el Centro Europeo de Investigación Nuclear. En el Centro Europeo de Investigación Nuclear son magnetos superconductores, que están a helio líquido. Entonces, tienen, pues, no sé, tú has estado allá, ¿no? Es una cosa enorme y todo con helio líquido, ¿no? Para que no haya fricción, no haya calentamiento, ¿no? Cuando se rotan las finas capas de grafeno en 1.1 grados, nos dice el doctor Barrera, el comportamiento que surge es el de un superconductor con sus fascinantes propiedades. Esto es el resultado de la exploración de la ciencia básica, la ciencia que surge de la curiosidad. De ello, seguiremos conversando con el físico Rubén Barrera después del corte. Mientras tanto, nuestra querida compañera Miriam Moscona nos interna en las capas de belleza que se revelan en las imágenes que traen la ciencia y la tecnología. Querida mosquita eléctrica, mi entrañable Miriam, cuando estamos hablando de poesía, nos encontramos de repente con la ambigüedad, y es hermosa, pero también está presente en la naturaleza. Ay, le has dado al clavo, también está presente cuando ves un objeto al microscopio electrónico, hay ambigüedad ahí, y de eso vamos a hablar, porque ciertas imágenes, como las que veremos hoy en esta sección, pueden ser bellas, pueden ser extrañas, no sabemos si son reales, si son creaciones imaginarias, y de pronto yo creo que es hermoso quedarse en la frontera, Pepe, columpiándose entre las posibles respuestas, y a ver cuántas eres capaz de adivinar. Vamos a ver. Este paisaje primaveral y al limonado tiene algo bien trucado, que es aceite de canola modificado. Estas incrustaciones de vidrio pegadas a un lienzo son para el museo de Mr. Ancton, pero el error es que no se trata de un cuadro, sino de fitoplancton. Todas las imágenes fueron captadas con rigor científico por un microscopio electrónico. Partícula y retícula, roja, naranja, amarilla, verde y limón, no es una hoja de cartón ni listones del moño, es una hoja del árbol de otoño. Este mundo vegetal es pura vida, es lo contrario al mundo letal. Adivina, adivinanza que hay en esta lanza. No es el hecho, no hay tranza ni cohecho, es una pluma. Esta pierna herida está sangrando. Que la lleven al hospital, está en un estado fatal. La imagen no tiene abuela, es la vena y estructura de una ciruela. Nuestra querida Miriam Moscona en La oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el físico Rubén Barrera sobre la curiosidad de la ciencia de frontera por ver qué es lo que pasa cuando se hacen rotar cristales de capas finísimas en sistemas atómicos y nanostructuras bidimensionales. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina finas hojas cristalinas en donde rota nuestra curiosidad, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con el físico Rubén Barrera sobre las propiedades que se descubren cuando giran dos materiales, dos cristales delgadísimos bidimensionales en la escala de sistemas atómicos o nanostructuras. Puede así, por ejemplo, aparecer el sorprendente fenómeno de la superconductividad que justamente estimula nuestro ojo curioso, ya que es un fenómeno en donde la corriente eléctrica fluye sin fricción, sin pérdida de energía en ciertos materiales que se encuentran en temperaturas cercanas al cero absoluto. Y eso es, digamos que uno de los grandes sueños es encontrar superconductores a temperatura ambiente. Esto, sin que se está haciendo por curiosidad, esta investigación surge de lo que se llama ciencia básica, pero puede tener resultados inesperados. Sí, ahora en la física del estado sólido y todo eso, hay materiales que llaman topológicos y son conductores que solo la electricidad, los electrones circulan solo en la orilla. O sea, hay muchos cambios que se están estudiando ahorita y muchos son en materiales 2D. Eso es algo que nos llamó mucho la atención. Y en este proyecto, pues es un proyecto ambicioso, porque éramos 21 investigadores de distintas universidades. Y lo más difícil es hacer las muestras. Entonces tienes que estos materiales 2D, primero sintetizarlos, después poner uno sobre otro y después rotarlos. Fue una combinación entre la Universidad Iberoamericana y en San Luis Potosí. Y entonces sí ya se pudieron sintetizar y se compraron aparatos para poderlos tratar de rotar uno sobre otro. Y yo creo que eso es una cosa importante en la física en México, que ya tenemos esta interacción intensa entre la teoría y el experimento. Eso es muy, muy interesante. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención, sin saber todavía para qué va a ser aplicada, pero que de repente dices, mira, ¿cómo se está comportando aquí al hacer esta rotación? ¿Qué es lo que de repente llama tu atención como físico? Todavía las mediciones están a punto de hacerse. Lo que sí tenemos son resultados teóricos, donde esta doctora Cecilia Nogués tiene un método, una técnica para poder, en la estructura de bandas, discernir qué es lo que va a suceder cuando pasa una cosa sobre otra. y se hacen mediciones, por ejemplo, ahorita sobre mediciones espectroscópicas de fotoluminiscencia para ver si tenemos, cuando tú tienes eso, ¿cómo sabes si tienes una capa o dos capas o tres capas? ¿Cómo sabes que tienes una sola capa? Entonces hay pruebas ópticas de fotoluminiscencia para saber si tienes una capa o no. Entonces todo eso se ha, pero llevo tiempo, pero se ha desarrollado y yo creo que hemos tenido éxito para tener ya al menos ahora las dos capas, una sobre otra, ya rotadas, pero todavía no tenemos las mediciones, pero hay predicciones. Y tarde o temprano, sin que nos demos cuenta, revolucionan nuestro conocimiento y que sin que pretendamos que tengan aplicaciones, por el ojo encendido que tienes con la curiosidad, rebota en algo que puede ser benéfico para el desarrollo de nuestra sociedad. Claro, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, muchos dicen que la tecnología es ciencia aplicada, pero no, hay mucha tecnología en que no salieron las cosas antes del siglo XVI, había mucha tecnología, entonces la tecnología es otra manera de pensar las cosas, que te funcionen y no sabes por qué, y haces que las cosas funcionen. Entonces hay esta cuestión de la tecnología, hay esta cuestión de la ciencia, hay la ciencia aplicada, yo diría que la ciencia aplicada está en medio de las dos, que la tecnología se desarrolla también por creatividad, invención, etc. Es una cosa de que, donde creo yo la curiosidad es la base de la inquietud que debe tener los científicos. Los científicos, sí, sí, sí. Yo creo. Pues de verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia en la oveja eléctrica. Ok. Aquí está la prueba de la curiosidad de tiempo completo de un científico. Estamos hablando de su importancia en la investigación, y al terminar esta charla, nos pregunta de dónde viene el nombre de la oveja eléctrica. Esto nos habla de que la curiosidad no está confinada a un solo campo de la vida. Recuerdo que el novelista Amos Sos nos dijo en una ocasión que él era un gran creyente en la curiosidad. La consideraba incluso una virtud moral. Le fascinaba el misterio de cómo se describe la luz que cae en una persona, en un objeto o en un paisaje, en las escenas de una novela. El físico Rubén Barrera nos comentó ya fuera de la entrevista que siempre ha tenido una gran curiosidad por entender el fenómeno de la luz, no desde una novela, sino aquí en este caso estamos hablando desde la física, y nos dijo que antes de morir, él quisiera realmente saber qué es un fotón, ayudar a esclarecer ese misterio que tiene también dimensiones filosóficas. La curiosidad es uno de los rasgos que más admiramos en la oveja eléctrica y por eso la agradecemos y la apreciamos en la generosa presencia de Rubén Barrera en este espacio. Y hablando de curiosidad, basta ver la chispa eléctrica de los ojos de nuestro querido monocordio Fernando Rivera Calderón para apreciar cómo se desborda esta chispa en sus canciones. Pues querido Fernando Rivera Calderón, mira, en este momento vuelan partículas subatómicas, colisionan, se encuentran como se encuentran nuestras ideas. Ah, eso me encanta, pues que lleguen, que choquen, que se explayen, que exploten y que nos hagan crear cosas nuevas en este mundo. Así es, mi querido Fernando. El pensamiento es un mar y estamos justo a la orilla. El pensamiento es un mar y cada idea brilla. Este jardín subatómico que se bifurca hasta hoy, que se bifurca hasta hoy. Vuelan las partículas, son granos de maíz, que se encuentran, encuentran, encuentran. El universo ha cambiado, no ha sido larga la espera. Un día la tierra era plana y luego se hizo una esfera. Y luego se hizo una esfera. Un día todo giraba alrededor de nosotros. Vuelan las partículas, son granos de maíz, que se encuentran, 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 y se encuentran. Eso.